¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en el día de ayer Belén Esteban tenía una misión muy, muy importante, una misión tan importante que no podía ir otra persona sino ella, ¿vale? Yo no sé si Belén Esteban se da cuenta de ciertas cosas o de si ella ve sus vídeos después, pero creo que me haría, me daría que pensar el hecho de que se intenten cachondear de mí, ¿no? Me gustaría que ella viera sus propios vídeos y que si alguien, pues bueno, le pueda hacer llegar mi vídeo, que se lo haga llegar porque la verdad se están intentando mofar en toda tu cara y no te das ni cuenta, ¿no? De hecho, muchas veces no se da ni cuenta de darle la mejor respuesta a María Patiño. En este caso, María Patiño le mandaba una misión que, bueno, era hablar con una experta sexóloga para que hablase un poco de las relaciones abiertas. Y claro, ¿por qué la mandan a ella? A ella que en teoría le fue infiel Miguel en una ocasión y cada vez que se le pregunta por relación abierta, pues ella se pone, imaginaros, ¿no? Muy nerviosa, no, 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 que nosotros no, no, que yo no, no, que mi pareja no, que yo... En fin, van buscando ahí un poco las cosquillas y entiendo que en el día de ayer, sí, pasamos un buen rato riéndonos porque al final es un programa un poco de humor, pero, hombre, cuando he encontrado una compañera que en teoría se tenéis mucho cariño, pues está feo, ¿no? Está feo. Vamos a ver qué ha pasado. Hola, ¿me escuchas? No, sube el volumen, necesito. Sí, sí, tiene que escuchar. Está todo el presidente, ¿eh? A eso mucho los políticos que contestan, vuelvo a decir. No, no, pero el presidente está en todo, Pedro. No, 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 yo conozco a muchos, hazme caso, y presidenta. No, que yo también conozco a muchos, pero ya está. Pedro está en todo. Pedro, bueno, San Pedro. ¿Belén me escuchas? Con equipo, lo que sea. Sí, cariño, ahora sí es que teníamos un problema... Pues cuéntanos tu misión. Mi misión es ir a ver a un asesor... Belén al micro. ¿Lo tengo puesto aquí? ¿Me oyes? Sí. ¿Me oyes? Sí. Vale. Pues mi misión es ir a ver a una asesóloga que se llama Ana. Ajá. Y la tengo que preguntar sobre las relaciones abiertas. Que me explique cómo son las relaciones abiertas y cómo lo llevan las parejas. Una puede ser abierta y la otra persona no saberlo. ¿Tú te has planteado tener alguna relación abierta? Bueno, el primer pique de María Patiño a Belén Esteban. ¿Tú te has planteado tener una relación abierta? A ver, es una pregunta normal y corriente. Es verdad que, bueno, aquí ya la otra persona debería responder un poco también con ironía o algo así, ¿no? Pero no sé si os fijáis que Belén Esteban no pilla un poco como que está de cachondeo, ¿no? En vez de decirle, bueno, ¿y tú? Dices, no, 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 cariño, yo pareja abierta no. ¿Por qué, Belén? ¿La vida que te estás perdiendo? La vida que te estás perdiendo, dice María Patiño. Lo que hay, tú la tienes abierta. Ojo que a María Patiño le gusta el de la Kiki Ronda, ¿eh? Bueno, el que de hecho está enchufado por ella. Que una vez a la semana o dos veces a la semana está ahí el... Me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el de la Kiki Ronda, el mayor. Ahora ya cae en la cuenta, ahora ya cae en la cuenta. Ahora me dices a mí, ¿y tú qué? ¿Cómo tienes la relación? Y me dices tú a mí, yo no tengo abierto, o sea, lo que está abierto es para mí, Miguel. ¿Qué tienes abierto? Belén, la voz. Lo que está abierto es para mí, Miguel, dice. Mejora el sonido, por cierto, tengo que contarnos una cosa que no sé. ¿Sabes quién he conocido este fin de semana? ¿A quién? Ah, he conocido personalmente este fin de semana al novio de Marta Riesco. Ah, qué bien. ¿Al cantante? Vamos con Belén Esteban, un momentito. Lo voy a buscar. ¿Y tú crees que está con ella por dinero? Sí, por el dinero de Kiki. Él se entero que trabaja en Kiki y dije a por ella. A por ella. Qué bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Alejandra Rubio acaba de... Ah. Ahora conectamos de nuevo con Belén. Bueno, vamos con Belén ahora. Belén, eres la voz de todos nosotros, ¿vale? Para entenderlo. Gracias. Adelante. Chao. Venga, tantos todos. Ya os quiero presentar a Ana. Ana es exóloga y he venido aquí a su consulta porque quiero que nos expliques qué es una... Tengo dos preguntas. La primera, qué es una pareja abierta y si para ser pareja abierta lo tienen que saber los dos o solo uno. Entonces se empieza diciéndome... Esto me parece una absurdez porque es que las preguntas que le guionizan, la propia mujer ya se está riendo. La propia sexóloga es como... ¿Lo tiene que saber solo uno o los dos? Evidentemente, para que una relación sea abierta, los dos tienen que consentir. Es que eso no hace falta que te lo diga la sexóloga. Para que una relación y una pareja sea abierta, han tenido que llegar a un acuerdo mutuo. Si yo soy abierto por mi parte y a mi mujer no le digo nada y yo hago y deshago a mi entojo, eso no es ser una pareja abierta. Eso es ser un ponedor de cuernos. ¿Qué es una pareja abierta? Una relación abierta es cuando dos personas deciden abrir el vínculo de pareja y que no sea exclusivo entre ellos dos e incluir a terceras personas. Pero porque a los dos le interesa, no a uno sí y a otro no. ...en la parte sexual, incluso también en la parte afectiva de la relación. Puede ser algo más esporádico de hacerse en algunas ocasiones puntuales o hacerse de manera más continuada, con gente más o menos cercana del entorno. Es decir, luego hay que cada pareja pone sus normas. Pero una pregunta, Ana, una duda que tengo. Ya él no, entiendo. El hombre o la mujer, al ser una pareja abierta, lo tienen que saber los dos, que son pareja abierta, ¿no? Claro, a ver, esto es fundamental. Esto es lo que hay que saber. Pero el hombre se puede ir con una mujer, con un trajo, lo que quiera, y la mujer igual. Pero también suelen hacerse tríos, más de cuatro personas, orgías. ¿También está eso metido en la pareja abierta? O sea, eso puede ser una de las cosas que hagan, si no todas las parejas deciden hacer eso. Eso entra ya más dentro de las parejas swingers, ¿no? Que es una... Las parejas, perdón. Las swingers. Las swingers son parejas que deciden intercambiar parejas. Fijaros, con todas las veces que repiten en la que se avecina lo de swingers, si todavía no se han enterado. Fijaros, ¿no? Pues yo me acuesto con tu pareja y tú te acuestas con la mía. Y es una modalidad dentro de las relaciones abiertas. Hay un montón de maneras. Pero eso lo hacen los cuatro a la misma vez. Puede ser a la vez o puede ser cada uno por separado. Es que las opciones son múltiples. Ahí cada uno decide cómo hacerlo a su manera. Y entonces, ¿tú qué opinas? Porque hay una persona famosa, ¿no? Que ha dicho que es una pareja abierta. Y claro, su exnovia es escas y Álvaro Muñoz escas. ¿Le conoces? Sí. Bueno, pues se ha liado con una mujer trans. Y ya ha hecho una entrevista. Y entonces él dio una serie de explicaciones. Él no ocultó que estaba con una mujer trans porque tampoco se tenía que ocultar, ¿sabes? Pero lo que sí llamó la atención es que dijera que su pareja y él eran una pareja abierta. Entonces, eso es impensable. A ver si ella no tenía conocimiento. Ella no tenía conocimiento de nada. No, esos son los cuernos tradicionales. Pues ya está, pues los cuernos tradicionales. Si solamente sabe que es una pareja abierta él y ella no, evidentemente esos son unos cuernos. O sea, que eso es lo que tú has dicho, los cuernos. Claro, a ver, yo no sé exactamente lo que pasó ahí, sí. Pero cuando hay una relación abierta, por definición, ambos miembros de la pareja tienen que saber que están en una relación abierta. Si solo es uno el que ha tomado la decisión de ir por su cuenta y enrollarse con otras personas, pues está haciendo los cuernos tradicionales de todo. ¿Y tú por qué crees que él dijo que eran una pareja abierta? Pues ahí no lo sé. Pues para ocultar, para ocultar, yo qué sé, para ocultar los cuernos y no quedar mal con la audiencia. ¿Qué le llevaría a decir eso? No sé si los términos en la relación entre ellos no estaban del todo claros o ha sido una manera de justificar esto. La verdad es que no lo sé lo que se le ha pasado por la cabeza para decir. Bueno, ahora María Patiño va a volver, ¿vale? O sea, que no era solamente por lo de antes, sino que ahora María Patiño va a insistir un poco, se va a seguir mofando de ella. Entonces yo lo que digo es, bueno, ¿hasta qué punto la familia no le dice? Oye, Belén, ¿no te das cuenta que a veces se meten contigo y le contestas en serio? En vez de contestarle lo típico, ¿no? Con una ironía o no contestarle o yo qué sé, no decirle algo, ¿no? Para darle un zaca o algo. Porque es que encima es María Patiño, que tiene el coeficiente intelectual por debajo de un mono. Entonces, por eso os digo que mira, si fuera Kiko Hernández o Kiko Matamoro lo entiendo, pero es que de María Patiño, en fin. Y él, por lo visto, recibió un mensaje de su pareja, de María José Suárez, y por lo visto le tuvo que poner algo que cuando volvió al programa, dijo, bueno, voy a explicar mejor, que no se me ha entendido bien. Yo creo que él quiso salir rápido. ¿Y tú tienes muchas consultas de estas? Sí, es un tema súper frecuente. Cada vez hay más parejas que deciden abrir la relación buscando otras maneras. Y Ana, ¿vienen aquí el hombre y la mujer para, por ejemplo, decirte, queremos abrir nuestra relación? ¿Qué nos aconsejas? ¿Te vienen mucha gente? Sí, sí, sí. Vienen parejas que no saben muy bien cómo empezar en esto del mundo liberal y de las relaciones abiertas y vienen a que les ayude a gestionar los celos, a poner normas en la relación, ver cuáles son los límites. ¿Y tú cómo ayudarías a tener una relación abierta? O sea, ¿tú qué consejos? Por ejemplo, imagínate... Yo veré un poquito de color para que María Patiño ya esté a punto de preguntar. Sí, de relación abierta. Yo estoy casada, pero yo no. Pero yo sí que soy de una relación abierta, mi marido también. Fijaros, ya se está riendo, ¿eh? Estoy diciendo que no lo soy. Ya me está. María Patiño, ya empezó a hablar de su padre, Belén Esteban, de... No, no, porque yo no lo soy, ¿no? Ya se está riendo incluso la sexóloga porque le hará gracia, porque es que hace gracia. Pero es que María Patiño ya ha echado sonrisa y ya va a empezar a darle caña. ¿Qué le dices a la gente que te viene a ver? ¿Qué consejos les das? Pues lo primero es que los dos quieran tener una relación abierta, que estén de acuerdo. Que no lo hagan para salvar la relación. Hay que hacerlo cuando una relación está... O sea, no para salvar. No, claro, esto es como tener un hijo, pues no vale tampoco para salvar la relación. Y luego que establezcan una serie de normas, una serie de acuerdos que puedan ser más o menos flexibles en cierto punto, hasta que ambos lleguen a un acuerdo de cuáles van a ser los límites. Porque que haya una relación sea abierta no significa que esto vale cualquier cosa, sino que los límites van a ser más abiertos que una relación monógama tradicional. Pero hay que llegar a acuerdos. Señora psicóloga... Que no sean personas conocidas del entorno. O no lo podemos hacer en nuestra casa. Perdona, Rosa. Dime, María, que es que ya no te oye. Se lo digo yo. María Patiño, la presentadora. Yo necesito saber. Yo necesito saber. Yo soy una pareja abierta, ¿de acuerdo? María Patiño dice que necesita saber que es una pareja abierta. No, no, Belén, escúchame. No. Yo necesito saber. Si yo soy una pareja abierta, ¿yo le tengo que contar a mi pareja con quién me acuesto? Vale, muy buena pregunta, María. Gracias. Muy buena pregunta. Si es la misma pregunta que le hizo Belén Esteban al principio. María Patiño me está diciendo que si ella tiene una pareja abierta, ¿le tiene que contar a su marido cuando se acueste con quien le dé la gana, ¿se lo tiene que decir a él a ser una pareja abierta a los dos? Depende de lo que hayan acordado. Hay parejas que deciden contárselo y otras parejas que no. Eso es lo que con lo que ellos se sientan cómodos. No es obligatorio ni muchísimo menos. Ah, no es obligatorio. No. Es que cada pareja, lo bueno de una relación abierta es que rompes con todos los moldes y con todas las ideas que tenemos acerca de cómo tiene que ser una relación. Y cada pareja construye el modelo de relación que a ellos les apetezca. ¿Y tú cómo ves lo de las parejas abiertas? Lo veo una manera muy interesante de relacionarse, que es una forma de pareja que no le vale a todo el mundo. Una persona celosa, vamos, eso, vamos, por favor. Claro, claro, no sirve para todo el mundo. Tampoco es mejor que una relación monógama. Esto es importante, que ahora pensamos que una relación abierta tiene más ventajas o que es mejor o que es algo que deberíamos aspirar y no tiene por qué. La monogamia es una manera, la relación abierta es otra manera. Y todas son perfectamente válidas. Dime. ¿Vuelve a la carga? Yo he escuchado lo que ha empezado a decir la sexóloga, pero tengo otra duda. ¿Pareja abierta? ¿Otra duda tiene? ¿Pareja abierta también es que yo meta a una tercera persona en mi cama? ¿Eso es pareja abierta también? No se lo creo. ¿Pareja abierta es también meter a otra persona en la cama? Sí, a lo mejor abrimos la relación para un momento puntual, por ejemplo, para una ocasión en la que queramos hacer un trío, por ejemplo. Sí. Pues abrimos la relación a lo mejor solo para un día, porque queremos tener la experiencia y ya está. Y el resto de la relación seguimos de manera monógama como hemos hecho siempre, por ejemplo, eso puede ser. Eso también puede ser, ¿no? Claro. ¡Belé! Y cuando te... Dime otra pregunta, dime. No, ¿por qué no metes a alguien también en la cama? ¿Por qué no? Que te estoy diciendo que yo no soy pareja abierta, que lo metas tú. Pero no, pero vamos a ver, Belén. ¿Por qué te cierras? Se está viando, se está viando de risa la sexóloga. Bueno, vamos a ver, ¿tú sabes lo que es? Pero bueno, es que tiene narices, es una persona que está casada como yo, que me diga a mí que yo tengo una pareja abierta, cuando ella no es una pareja abierta. Pero, Belén. Mira, mira lo que me ha regalado la psicóloga. ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¿Un succionador? No lo digas. No, pero eso no... Un succ... Ah, pero no lo puedo decir. No, no sé, no hay nada de... No. Ah, vale, ah, perdón, que no pude el horario. Por lo tanto, Belén... Bueno, Belén, incluso, por ejemplo, a mí que me quieres mucho, ¿me incluirías contigo y con Miguel? No. Eh, respondo a la vuelta. Respondo a la vuelta. Pues no sé si respondió a la vuelta, vamos a ver. Hemos hablado de las últimas semanas. Hago lo que quiera, total. La verdad que no vi más. A ver. No sé si ha acabado aquí el vídeo. De dificultades de elección, de esto precoz, de eyaculación precoz. O sea, y me ha dicho que lleve el libro al programa. Pues sí, porque a los hombres, los hombres le cuesta mucho trabajo aceptar los gatillazos. Dice María que le aparece muy bien porque el oso... Dice Kiko, que no va por ti. Que lo que está diciendo María... Aceptar un gatillazo y además lo he dicho en público. Ah, muy bien, me lo que dice Kiko. Que a él no le afecta lo del gatillazo. No, que no me afecta, que me afecta cuando sucede, pero que he reconocido en público. Ah, que le afecta cuando sucede. Que he reconocido en público, que me ha sucedido alguna vez. Sí, sí. Y lo he contado con naturalidad. Te voy a llevar el libro. Yo no voy de sufrir más. Escucha, te lo digo una cosa Kiko, espérate un momento, no me cortes que te voy a decir una cosa. Kiko, aquí hablando en la pausa con Ana me ha dicho una cosa, porque yo le he estado preguntando, ¿no? Y me ha dicho que viene gente de todas las edades, de todas las edades, pero hasta de 80 años vienen. Hombre, claro. Para preguntar por su... Todo el que tenga un problema, una duda. ...sexualidad. Pues claro que tiene derecho todo el mundo a vivir la sexualidad. Claro que dice Kiko, que todo el mundo tendría que venir. Pues sí. Bueno, muchas gracias Ana, ha sido un placer. No sé si le pregunta algo más a María Patiño. Claro que sí. Y que muchísimas gracias, ¿vale? Un placer con usted. Gracias. Y eso es lo que dice Kiko, que hay que hacer mucho el amor. Fundamental. Devuelvo la conexión a mi compañera de cama, parece ser María Patiño. Volvemos a los estudios del canal. Bueno, pues nada, a ver, yo me lo tomo, me hace risa y tal, pero es verdad que, hombre, si fuera mi madre, le diría, mamá, tío, si le diría, no sé si te estás dando cuenta que si somos fan de ti cada dos por tres, respóndele con un poquito más de picardía, ¿no? Porque al final se están riendo de ti. Bueno, que si tú tienes una relación abierta, ella ya sabe que lo pasó muy mal con aquello y ya se pone nerviosa, ¿no? En fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Un buen ratito que hemos echado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.